Cuando todo pinta oscuro, pinta unas rayas para salir del apuro Con pampero por escrito del otero, no la valoraba y ahora la echo de menos ¿A qué coño das importancia? Tienes menos valor que un cono raíl de Francia Nos separa a la distancia, lo que nos une pone nuestro nombre a plata Si te recuerdo no dejan de caer las lágrimas, te dejo atrás como si fueran un Cadillac Drogao escribiendo como Sabina, grabo guarro en un cuarto sin cabina Tengo a la vecina harta de escuchar la favela, si estamos libres porque andamos con cautela De contra pa' la cochera, tengo mejor foto dentro pero más tostada afuera Yo no soy un cualquiera, no te confundas puta, igual me mata, pero me gusta Estamos mejor que nunca, o vas a declarar o te ponen en búsqueda y captura Hasta esa altura no nos pilla por sorpresa, llega tarde el abogado y yo obligo a esperar en una celda Respiro libertad cuando no tienen pruebas, piezas sucias bajo lluvia, el panel chorrea Habla mucho, créete un 2%, aunque no lo digas sabes que te quiero Prefiero estar solo a una compañía falsa, cuando perdéis ponéis excusas como el Barça Eso ya cansa, eso es una puta farsa, a las 6 de la mañana, grameando grasa Pa' escribir por escribir no escribiría nada, no buscamos fama, llevo la cara tapada Me han hecho daño pero no me quejo, no me reconozco en el reflejo Éramos niños, teníamos sueños, sigo siendo el mismo niño con drogas de diseño He tenido la suerte de aprender de los mejores, de subir a la fe, de estar abiertos los portores Hoy no cae nieve, sube a través de un turulo, chula, me encanta como mueves ese culo